Pues se siente bien, la seguridad de uno misma, nada más, porque a la gente no la podemos hacer entender que debe de andar, cubrirse, lavarse las manos, no la vamos a hacer cambiar, ¿sí? En cambio, pues protegernos nosotras, por ver el bien de nosotros, ¿sí? Yo a las visitas que vaya yo a ver a mis hermanas, nomás nos comunicamos por teléfono. ¿Cómo estás? Bien, bueno, que estés bien, cuídate y hasta ahí.